Amigas y amigos del Ángel Metropolitano, soy César Aldama y estas son las breves del Ángel. Mañanera de muchos temas. Por un lado, el presidente celebró que se haya aprobado al fin en la Cámara de Diputados la nueva reforma educativa, aunque con 79 en contra y dos abstenciones, dijo que aún así es suficiente para acabar con el charrismo sindical y con el tráfico de plazas. Ya lo veremos. Le preguntaron con respecto a su nuevo compadre, a Miguel Rincón, el fundador de Grupo Biopapel, que es una empresa que está compitiendo para ser proveedora de materiales para los libros de texto. Dijo, pero no hay conflicto de interés, ¿cómo creen? En otros asuntos, dijo que qué bueno que ya se canceló el organismo promotor del turismo, porque era un barril sin fondo y aprovechó para decir que por eso mismo se cancelaron Prospera y las estancias infantiles porque nomás se desviaban los recursos. También se refirió a la ley de austeridad y dijo, si no me lo aprueban, pues mando un memo y listo. Me canso, ganso. ¿Se acuerda usted de la pandemia que tuvimos en México hace 10 años del virus de influenza AH1N1, aquel que paralizó ciudades literalmente y nos enseñó a estornudar aquí? Bueno, pues se acaba de dar a conocer una investigación del Instituto Nacional de Salud Pública y nos ocultaron cifras. Eso es lo que se reveló. Se había dicho que había 72 mil 500 poco más de casos de contagio y en realidad fueron 9 millones y medio de mexicanos. Nos habían dicho que se murieron poco más de 1.200 personas y se acaba de revelar que fueron por lo menos 8 mil. ¿A poco no es grave? La Secretaría de Salud de la Ciudad de México acaba de informar que a 12 años de que se aprobó la interrupción legal del embarazo en la capital, han sido más de 209 mil los procedimientos practicados en las 13 clínicas que tiene habilitadas el sector salud capitalino. ¿Qué les podemos decir? Bueno, pues siguen viniendo mujeres de muchos estados de la república a realizarse esa práctica aquí en la capital. ¿Usted qué opina? En el panorama internacional nadie puede evitar tener un ojo puesto en lo que sucede desde ayer en Vladivostok, Rusia. Ahí se están reuniendo el presidente norcoreano Kim Jong-un y Vladimir Putin. ¿Cuál es el asunto? Bueno, el boletín oficial dice que es para hablar de desnuclearización, que es lo que siempre se habla de Norcorea, pero en realidad hay un mensaje geopolítico. A nadie le gusta tener la influencia de Trump en su vecindario y es el caso de Rusia. Y cerramos con esto. La prestigiada lista The World's 50 Best Restaurants acaba de nombrar a la mexicana Daniela Soto Inés como la mejor chef del mundo. Así que ya sabe, si va a Nueva York, ahí la va a encontrar porque ella ha desarrollado su trabajo en los restaurantes Cosme y Atlas, que son propiedad de Enrique Olvera. Pero, ya sabe usted, si quiere buen sazón, tiene que ser mexicano y en Nueva York lo puede encontrar. Esas son las breves del día de hoy. Yo soy César Aldama. Síganos en nuestras redes o para más información, ángelmetropolitano.com.mx.